Después de un muy exitoso primer juego, pronto llegará la secuela de The Evil Within, con un personaje bien conocido, pero nuevos enemigos, nuevas áreas por explorar, nuevas pesadillas y demás monstruos que solo pueden tener vida en las mentes más retorcidas. Aquí hablamos más sobre este juego de terror y suspenso. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. ¡Hola a todos! Mi nombre es Adrián y les doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión hablaré sobre algunos detalles nuevos y que recién conocimos de The Evil Within 2. Algunas son ligeras pistas de lo que encontraremos en el juego, mientras que otros puntos son detalles importantes a tener en cuenta una vez que comience esta historia de supervivencia. No se diga más y comencemos con este video. Lo primero que debes saber es que el enemigo principal del primer juego está de vuelta. Por supuesto hablo de Mobius, la malvada corporación que sigue en búsqueda de las conexiones mentales entre personas a través de nuevas dimensiones y que bajo la falsa máscara de la paz, solo ha traído terror y desorden psicológico a una de las ciudades más pacíficas del planeta. Esta vez, Sebastián trabajará para descubrir sus verdaderos motivos detrás de los experimentos con el dispositivo STEM. Esta vez, todo se llevará a cabo en la misteriosa ciudad llamada Unión, un terreno muy hostil que fue creado por Mobius usando el dispositivo STEM. Es probable que en un principio pienses que es una ciudad muy tranquila, pero poco a poco te encontrarás con pobladores extraños, muy violentos y con una comunidad en apariencia rural pero que tienen un descontrolado amor a la sangre. Este punto es extraordinario, ya que ahora introducirán a un personaje muchas veces mencionado pero que todos daban por muerto desde hace varios años. Me refiero a la hija de Sebastián, llamada Lily. Ahora está en las garras de Mobius y ha sido ella quien otorgó poder a la máquina STEM para crear todo este embrollo. Como ya te imaginarás, es tu deber como jugador descubrir todo lo que ha sucedido detrás de estos experimentos mentales y recuperar la vida de la hija de Sebastián. Al ser Unión, una ciudad creada de forma artificial, de la que Sebastián no conoce nada al respecto, será esencial contar con el apoyo de todos los oficiales de Mobius para obtener información, así que la exploración será esencial. Lo mejor es que el estudio asegura que este aspecto ya fue pulido, ahora es más profundo y ayudará a que cada jugador se adentre más en la vida de la ciudad y poco a poco tenga más elementos disponibles para completar su misterio y todas las misiones. Y así llegamos al primer punto, que le pertenece al elemento más sorprendente para nosotros hasta este momento. Por supuesto hablo del mapa que ahora funciona más como un mundo abierto. Si bien no es extenso como otros juegos, sí es menos lineal que el primer The Evil Within, lo que ahora permite a los jugadores explorar puntos nunca antes vistos, así como complementar misiones secundarias mientras reúnen pistas para la historia principal. Sinceramente, no podemos esperar más a este 13 de octubre para jugarlo en PC, PlayStation 4 y Xbox One. ¿Y tú? ¿Estás emocionado por el lanzamiento de este juego? ¿Qué es lo que más esperas de este título de terror? Comparte tu opinión en los comentarios de este video. Si quieres ver más contenido como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Si eres nuevo suscriptor, no olvides mencionarlo en los comentarios para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!